Bueno, vaya un saludo fraterno a todo el gremio bancario, a los jubilados y pensionistas de AEU, en nombre del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas. Se inicia una etapa diferente, la prevemos más complicada, con muchas incógnitas, por eso más que nunca tenemos que estar muy unidos en el sindicato y junto a nuestra Central Única de Trabajadores, con las consignas de siempre, de unidad, de solidaridad y de lucha. Así que felices fiestas y un próspero año 2020. Bueno, no voy a repetir lo de Ebre, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Desearle simplemente un feliz año y no solamente es consigna, sino que vamos a tratar de trabajar es decir, como lo hemos hecho siempre, con todo el sindicato, recorreremos el país nuevamente frente a cualquier acontecimiento y bueno, 2020, que realmente con el sindicato que tenemos y el movimiento obrero en el PICNT unido, vamos a salir adelante porque hemos salido de muchas y venga lo que se venga, que es una incógnita, pero vamos a salir adelante. Viva la AEU y viva el PICNT. Viva la AEU. Viva la AEU.